Por Dios, Carolina, ¿puedes parar de moverte y sentarte de una santa vez? Disculpame, hermana. Me preguntaba, ¿y si no apareciera Adolfo? ¿Y por qué razón no iba a aparecer? Adolfo de los Visos se presupone hombre de palabra. Acudirá a la cita. Lo que yo quisiera saber es qué pintamos Carolina y yo aquí. Es Rosa junto a su prometido, quienes han de significarse ante usted. Rosa es la principal implicada, pero el asunto compete a toda la familia. Yo tendría que salir camino de Jaca para encontrarme con Pablo. Sin embargo, aquí estoy. Quiero que estemos todos unidos apoyando a vuestra hermana en esta nueva andadura. Sigo sin comprenderlo. Permanecerás junto a mí y junto a tus hermanas. No se hable más, Marta. Acompáñame, se lo ruego. Señoritas. Buenas tardes, don Ignacio. Me alegro de volver a verle. Confío poder decir lo mismo. Tome asiento, Adolfo. Carolina. Muy agradecido por recibirme en su casa. Bien, todos sabemos el motivo por el que estamos hoy aquí reunidos. Sí, señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!